¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya son muchos abandonos, muchos puntos perdidos. La verdad es que igual son 25 o 30 puntos, que bueno, es difícil sumarlos. Y bueno, no lo refleja la clasificación del campeonato. No me cambia mucho estar el 12 o el 17 en el campeonato, pero por méritos yo creo que tendríamos que estar mucho más arriba. Porque el domingo en Austin no podía empezar mejor. Luchaba por los puntos, hasta que en la vuelta 24 escuchó un ruido que ya es habitual. Le quedan solo tres carreras con Honda porque para el próximo año ya le ha echado el lazo a otro motor. Polémica, Verstappen acabó tercero tras una remontada espectacular. Pues bien, al subir al podio le dijeron que no, que no era tercero, que no valía, que había sido sancionado por un adelantamiento ilegal. Llamó idiota al comisario de la carrera. Es el adelantamiento de la polémica. Porque hasta dos veces Verstappen saca las cuatro ruedas de pista para adelantar en esa última vuelta al Ferrari de Raikkonen. Así se ponía tercero. Iba a subir al podio de Austin, pero cuando estaba en la antesala, se entera de que le han penalizado cinco segundos, se cae del podio. No dice nada, niega con la cabeza. Pero mira de reojo a Raikkonen que ya había aparecido para subirse a su tercer cajón. Eso sí, el holandés no tardó en explotar. Y no fue el único. El padre de Verstappen también estalló en Twitter contra Ferrari. Ferrari, asistencia internacional. Y contra la FIA. Esto es una mierda. Perdón, apesta. FIA, me avergüenzo de ti. Más feliz Carlos Sainz, séptimo en su estreno con Renault. Y Lewis Hamilton, que volvió a ganar en Austin. Y le basta con ser quinto en México para conquistar su cuarto título mundial. Lanzaron piedras y botellas contra la policía. Fue una batalla campal. Los ultras del Olympique de Marsella la liaron antes del partido contra el Paris Saint-Germain. Las imágenes son tremendas. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Los alrededores del velodrón convertidos en un campo de batalla. Los ultras del Marsella cortaron calles. Y a base de pedradas, botellazos y petardos, lograron acorralar a la policía. Las fuerzas de seguridad estaban alertadas. Y respondieron con mucha contundencia. Pero las provocaciones continuaron. La policía acabó tomando el control y reduciendo a los ultras a las puertas del estadio. Realizaron 13 detenciones. Confiscaron numerosas bengalas. Y algunas de ellas se colaron dentro del estadio. El clásico del fútbol francés se convirtió en un triste escenario de batalla. Esto ocurrió fuera. Dentro la tomaron con Neymar. Fue una obsesión. Le tiraron de todo. Hasta la seguridad. Tuvo que protegerle los córners. ¿Os acordáis de lo de Figo en el Camp Nou? Parecido. Escoltado por hasta 11 miembros de seguridad para sacar un córner. Hasta hacerlo. Neymar vivió una auténtica odisea. Primero, un láser a la cara. Pero lo peor estaba por llegar. Una lluvia de objetos de todo tipo que impedía a Neymar lanzar ese córner. Un bote con bebida. Comida. Neymar empezaba a limpiar la zona. Y la seguridad a reforzarla. Botellas. Y en cuanto el brasileño se dio la vuelta se encontraba con amenazas de mayores. Y lo peor de todo, que también de niños. Así, durante más de dos minutos, ante el asombro de sus compañeros, de los rivales, seguridad privada, policía nacional, todos protegiendo a Neymar. hasta que decidió sacar, se notaba en el revuelo, la seguridad encima de la grada. No fue la única vez, 15 minutos antes, tuvo que dejar el córner por el lanzamiento de objetos. Tras el partido, se lo tomaba broma. Llegaron de todo, ¿no? Llegaron el lanche completo. Baguette, suco de laranja, Coca-Cola. Llegaron todo. Yo creo que no es parte del fútbol. En ese fútbol, donde sigue siendo más que castigado por las patadas. La misma cosa, a gente llegar a un restaurante y a gente estar atacando, atacando el garfo, el talierno, los cozinheiros. Yo creo que está todo errado. Visto lo que le lanzaban, el ejemplo le vino al pelo. Imágenes que nos llevan años atrás a lo que vivió Figo en el Camp Nou. Parecido, sí, parecido, ¿no? Al final Neymar explotó, no pudo más. En tres minutos, dos amarillas. Acabó expulsado tras golpear a un rival. Minuto 84. El PSG pierde 2 a 1. Neymar coge el balón y se lleva un primer golpe. Continúa, pero vuelven a cazarle. El árbitro pita la falta, pero el brasileño sigue y pasa esto. Yo hice todo lo que el árbitro quería. Yo creo que era mi esposa y me parecía un poco más que los jugadores. En la repetición observamos como el árbitro intenta frenarle, pero llega tarde. Segunda amarilla y expulsión para un Neymar arrepentido a medias. Neymar había marcado el empate a uno en la primera mitad y sus compañeros no dudaron en defenderle. Es espectáculo que terminó dando caballi. Y con esta magistral falta lograba el empate definitivo en el descuento. La imagen de la felicidad del PSG es un día triste. Es un día triste para la democracia. Cualquier demanda de la sociedad es un día muy triste. y con la ayuda del Partido Socialista y Ciudadanos han fet una cosa que... Se lo piensa, respira y lo suelta. Que tan de bo, tan de bo demanar a tothom que no hi hagi violencia. Sus palabras vuelven a generar una tormenta mediática. Todos los diarios se hacen eco de sus declaraciones, de su mítin político desde la sala de prensa de un equipo de fútbol. Cualsevol demanda de la sociedad es más fuerte que cualquier ley. Sea la Constitución o sea cualquier cosa. Guardiola sigue jugando a ser político desde el banquillo del City. Muy, muy triste que hayan fet lo que han hecho. Rajada monumental contra Guardiola. Rajada de Javier Imbroda, del que fuera seleccionador español de baloncesto. Dice que Guardiola no sabe lo que es un país oprimido, que no tiene ni idea. Ojo a las caras que pone cuando habla de Guardiola. En cuanto Guardiola dijo esto el pasado sábado. Es un día muy, muy triste para la democracia. Las reacciones no se hicieron esperar. El más duro, Javier Imbroda. Escuchar hablar a Guardiola de democracia y del pueblo es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea. Y que me disculpe, Falete. El que fuese seleccionador español de baloncesto va más allá en el micrófono de Jugones. Pero no entiendo al Guardiola ciudadano. No entiende cómo Guardiola puede manifestarse de esa manera habiendo vestido la camiseta de España. Creo que equivoca el mensaje porque él forma parte de esto. Él no está fuera. Él forma parte de esto. Una situación que le deja así. Se arregla una situación así que parece tan inquistada y te la da el deporte porque puede. Y ojo a cuando se le recuerda este otro momento. Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Don Guardiola habla de que España es un Estado opresor y lo hace con ese altavoz tan grande. Tú lo ves subido a esa tribuna con esa, digamos, como portavoz de ese movimiento decir que España es un país opresor. Hace front los abusos de un Estado autoritario. La verdad es que yo no sé dónde ha vivido. ¿Dónde ha vivido este hombre? Él vivió en el año 92 en Lituania, país independizado de la Unión Soviética. Aquello sí que era opresión. He conocido un país totalmente destrozado. Destrozado. Esto es otra historia. Esto es otra historia. O sea, Cataluña es una comunidad rica. ¿Qué dice la afición del City? ¿Sabe de qué habla Guardiola? Pues más o menos lo van pillando, ¿no? Aunque les da un poco igual mientras el City siga ganando. A la afición del City no le gusta que Guardiola hable de política en sala de prensa. ¿Saben qué piden sus discursos? Pero consideran que no es el lugar adecuado para hacerlo, aunque a otros no les importa. La política probablemente se quedan de fútbol. No, no deberían. ¿No crees que es que se hable de la política? Absolutamente. Sí, sí. Este fin de semana Guardiola valoraba la aplicación del artículo 155. Un día muy triste para la democracia que volví a mirar a votar. Un discurso que algunos aficionados no entienden. ¿Políticos aficionados del City? Un jugador del Barça también ha opinado o se ha referido a la aplicación del artículo 155. Al Sergi Roberto no le ha hecho mucha gracia. Fue uno de los que votó el 1 de octubre en el referéndum. Es un moment molt delicat i per desgracia estan passant coses que, bueno, que me hauria agradat que no haguessin passat. El dia 1 d'octubre doncs ja van veure tots el que va passar. Paravui també ha passat el que tots ja sabem que, bueno, no estic d'acord. Crec que hi ha millors maneres de solucionar les coses. Bartomeu dice que el Barça no se ha posicionado políticamente, pero a continuación dice que Jordi Sánchez y Jordi Cuchar son presos políticos. Una de cal y otra de arena. Quiere quedar bien con todo el mundo, pero acaba quedando mal con todos. Los socios criticaron a Bartomeu en la Asamblea. El club está prenent una postura excessivament tèbia. Per no entrar en conflicte amb la UEFA els va tornar a tremolar les cames. Cal mullarse a més, senyor Bartomeu. Le acusaron de no mojarse lo suficiente en el tema catalán. El presidente respondió. Representem a tot el soci del Barça. Nosaltres no ens podem posicionar. Dijo que no se posiciona, pero sin embargo, sí se mojó en dos temas polémicos. Es inillisible que en el segle XXI en un estat democràtic hi hagi persones empresonades per les seves idees polítiques. La detención de Jordi Sánchez y Jordi Cusar en la aplicación del artículo 155. Hem de reiterar el nostre suport absolut a les institucions democràtiques de Catalunya escollides pels seus ciutadans. Que sea ello no se libró de las críticas del socio culé. Él no afronta el ambiente político. Creo que el club no ha sabido estar a l'altura. Él prohibió que la gente pudiera expresarse libremente. ¿Alguno llegó a la Asamblea? Bastante molesto. Yo es que estaba escoltando... ¿Le voy a pedir si puede ser en castellano que es para televisión nacional? Es que no puedo, no puedo. Es que ahora en castellano no puedo hablar. Es que acabo de escuchar a Rajoy y me he dejado bastante preocupado. Ya hablaremos otro día. Gracias. Adiós. Ya lo veis, los socios del Barça le piden más caña a Barto, ¿no? Que se moje más. Pues las peñas de fuera de Cataluña empiezan a pasar de factura. La peña de Elda se desvincula del club. Están hartos de tanta política. Mezclar deporte y política ha llevado a la peña barcelonista Elda a desvincularse como peña oficial del Barcelona. El Barcelona siendo un club deportivo no debía de estar posicionado en ninguna cosa política. No aceptan el posicionamiento político del club. Porque pienso que el deporte es una cosa y la política es otra. Tanta política en el fútbol, nunca ha existido eso. Este comunicado del Barça el pasado 4 de octubre fue el detonante. Ofrecerse como mediadores entre Cataluña y el gobierno. Nos ha molestado profundamente, se han posicionado y han metido el club en el medio. Así que la peña sometió a votación desvincularse oficialmente del club azulgrana. Los socios decidieron por unanimidad salir como peña oficial del Barcelona. El posicionamiento político le empieza a pasar factura al Barça entre sus aficionados. El Madrid ganó ayer pero la que lió Casemiro y todo porque Leibar no tiraba el balón fuera. Insultos en el campo y fuera. Cote le llamó matón. Casemiro se encara con Cote. Le insulta a la cara hasta en cuatro ocasiones. Una reacción que viene de la jugada anterior. Ceballos está tendido en el área y Cote sin tenerlo en cuenta centra ese balón. Casemiro le toma la matrícula por eso segundos después le busca tras la falta de Nacho al futbolista de Leibar. Cote lo explicaba así de molesto. Nosotros tenemos por norma no tirar el balón fuera. La actitud de Casemiro creo que no es la adecuada. Fueron compañeros en el oporto por eso Cote aún entiende menos a Casemiro. ¿De qué tío? Si yo nunca tiro el balón la actitud de matón. Álvarez Izquierdo sancionó al brasileño con una amarilla. El árbitro puede entender que es una desconsideración en vez de un insulto. De todas maneras si escucha el insulto debe de expulsar a Casemiro. Desconsideración o insulto Casemiro sigue en el campo. Volvió Asensio el mejor Asensio el que ilusiona al Bernabéu el que hace cosas de número uno. Es que muy bueno el Isco. Un control sensacional y un pase medido que Isco no supo aprovechar hacían presagiar una gran noche para Marco Asensio. Isco decide levantar el centro Asensio y se fue el resultado de su segunda combinación con Isco. Asensio le perfectamente la intención del malagueño y la engancha con la zurda para poner el segundo del Madrid. lo vi muy bien muy metido con intensidad y creado ocasiones de goles porque el primero de los blancos también nació de esa pierna izquierda un centro milimétrico que finalmente Oliveira enviaba a su propia portería Asensio brillaba y en la segunda mitad dejaba otra jugada maravillosa con un toque de espuela y un pase medido que de nuevo Isco no materializaba. Son dos semanas que no está jugando al mismo nivel hay que estar preocupado y yo digo que no. Hasta Zidane hablaba de un bajón de nivel del Mallorquín pero la ovación del Bernabéu y su gran actuación disiparon por completo las dudas. Pero vamos con lo mejor del partido la jugada de gol de Marcelo que viene estuvo Benzema al que defendió Zidane en la previa puestas el partido todos coincidieron. Mensaje único Benzema es el mejor. Es la jugada que lo cambió todo porque las dudas iniciales que tuvo el Bernabéu y Benzema se disiparon en ese momento. Disfruto viendo a Karim en el campo que sabe jugar que se asocian que no marca él pero la jugada empieza él. Es muy bueno y ya está y es lo que pienso yo. Solo Zidane toda la plantilla cierra filas con un único mensaje. Habéis visto hoy que Benzema tiene mucho más que gol. Karim es el mejor 9 del mundo. Para nosotros es el mejor de lo que hay. Para mí es el mejor 9 que hay en Europa. Pero hay quien todavía no lo vea así. Asistencia brillante de Benzema con su calidad es difícil entender por qué Zidane le deja fuera del once inicial. porque para Zidane el debate sobre Benzema es muy bueno y ya está y es lo que pienso yo no existe. Y Cristiano tenía el premio de Best en la cabeza el premio de Best a las 8 de la tarde hoy en Mega 8 de la tarde 7 canarias en Mega premios de Best y Cristiano lo tenía en la cabeza y ayer no le salió prácticamente nada acabó desquiciado Cristiano. Era el último segundo el último intento antes de marcharse así al vestuario. Abatido frustrado Cristiano había estado negado y la verdad que creo no ha tenido su día. Su lenguaje corporal negativo por su falta de gol se le atraganta la lucha por el pichichi. Si es el pichichi 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 es que es que me está leyendo. Ese talante de Zidane le habría venido bien. No hubo manera se fue de vacío pero pero con un elogio reconfortante. Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de su generación. Sí, además con diferencia. 8 de la tarde 7 canarias en Mega un equipazo desde las 8 y hasta las 10 el espectáculo de los mejores futbolistas del mundo. Bueno, vaya lío, ¿no? Vaya jugada, qué error del árbitro. Ese balón que sale fuera y que acaba siendo el primer gol del Barça ante el Málaga. ¿Por cuánto salió el balón? ¿Lo veis? El balón sale medio metro, o sea, era impensable que no lo viera. El balón sale medio metro, unos 40 centímetros. Ni medio metro ni 40 centímetros. Anoche el arquitecto del chiringuito desveló cuánto había salido el balón del campo antes del primer gol del Barça. Y ahora veréis poco a poco cómo va apareciendo el 3D y se solapa con la imagen, ¿vale? Ahora nos ponemos tenitalmente, ahí está, y calculamos, ¿veis? Ahora calculamos, son 4,5 centímetros la separación. El balón acabó saliendo 4,5 centímetros, menos de lo que se pensó en un principio, pero al fin y al cabo salió. Fue un error claro del árbitro y sus asistentes, pero para Rafa Guerrero entendible. Ni árbitro ni árbitro asistente pueden verlo de ninguna manera humana pueden ver eso, salvo la tecnología. Aquí solo nos puede salvar la tecnología. Un error que ha indignado al Málaga. Altani estaba así de encendido esta mañana. Mi mensaje a la Federación Española. ¿Dónde está la justicia? Debes respeto. En Málaga están indignados con el error del colegiado. El árbitro perjudicó sí gravemente al Málaga y benefició claramente al Barça. Hay que hacer algo. El asistente está a más de 40 metros del varón y el árbitro está tapado por tres futbolistas. No pueden verlo. La Federación debe ponerse las pilas. El VAR, el Ojo de Halcón o el Juez de Meta, lo que sea. Hay que evitar que se manipulen resultados. No hace falta que se metan a analizar si es penalti o no lo es. Eso ya depende de la interpretación, pero que intervengan en lo que es demostrable, en lo que es empíricamente demostrable. Los goles fantasma y los balones se sobrepasan la línea de fondo. Lo del sábado es muy grave. Pues habrá que hacer algo. El fútbol es muy grande. Que lo cuiden. En España tenemos a los mejores futbolistas y por desgracia a la peor federación. Alcalde, otra vez la dichosa grada de Balaídos. Tanta obra y tanta historia resulta que sigue habiendo fallos, que la grada no es segura. Los socios que no pudieron entrar al partido acabaron, lógicamente, indignados. ¡Vamos a los niños! ¡Que nos sustentan! ¡Es que no somos niños! ¡Está muy bien! ¡Estamos aquí luchando y se rienten a nosotros! Indignados por la decisión del alcalde de cerrar una parte del estadio. Tercer mundista, es lamentable. Una puta vergüenza. No es normal, no es normal. ¿Por qué más de 8.000 abonados se quedaban sin poder entrar a Balaídos? Es una vergüenza. Hemos pagado un abono y de los tres mejores partidos que hay de Liga no podemos ir a uno. Esto no tiene perdón de Dios. Una grada, la Río, completamente vacía durante el partido. La misma que provocó el aplazamiento en la temporada pasada del encuentro ante el Madrid. Es el avión, es la grada, es la que fría. El motivo. Traer las bolas del problema. Traerlas. Piezas defectuosas. Esta, esta pieza. Tiene la rosca mal hecha y esto es un problema y yo no quiero ningún riesgo en esta ciudad. Aficionados que reclamaban alguna solución. Porque me van a quitar el derecho de ver un partido de Liga que yo pagué por anticipado. Cansados de una situación Esto es que me parece ya muy fuerte. Que vuelve a repetirse. No podemos ver el partido gracias a un alcalde. ¿Y qué es de broma? El alcalde colabora esto, ¿no? El remache, no sé qué. Vamos a ver. Meses después todo sigue igual. Ay Dios. El Atleti ganó. Qué falta la hacía. El Atleti volvió a ganar. Sí, lo necesitábamos. Tres puntos que fueron más que una victoria. Hoy el Atlético de Madrid tenía la necesidad de ganar. Una liberación que exhala en rueda de prensa. Esperemos que esto nos libere de cara a lo que viene. Liberación incluso para Gamero que al fin consiguió marcar. He salido de un momento difícil y es muy importante para mí y para mi confianza. Confianza en la que doblan que en cada partido. Esta vez puede que no tan espectacular como otras. Pero siempre seguro si le llaman está. Y menos mal porque incluso Simeone asiente. Muchísimo sufrimiento. Quizás excesivo. Demasiado, ¿no? Y sí, cuando... Defendiendo con nueve atrás porque la victoria era lo importante. El equipo mostró una vez más que sabe sufrir que no le importa si se tiene que replegar para sostener un resultado pero nos llevamos una buena victoria hoy. Y ojo al golazo. El golazo de Bobu que desató la euforia en Butarque. El Leganés ya es quinto en la clasificación. Está en puestos europeos. Vaya golazo. Quinto el Leganés. Y segundo el Valencia. El equipo que mejor juega de nuestra liga. Un espectáculo. Enhorabuena Valencia, Amun. Un recibimiento espectacular. Un Valencia en la segunda plaza con ganas de pelear por la liga. El Valencia campeón de liga y campeón de copa. Y el año que viene campeones de Champions vamos a candidatos a todos. ¡A tu Valencia! ¡Vamos! Este año el Valencia va a ser un grande. ¡Va a ser un grande! ¡Vamos! ¡Segundo! El golazo de que desató la locura en Mestalla. Y te llevo a este. Aquí, a este. ¡Este! Ese tío es el nuevo Ronaldo. ¡Nuevo de Valencia! La euforia ya es difícil de contener en Valencia. ¡Esta es la decisión! ¡Valencia campeón! ¡Valencia campeón! Márquez lo tiene en la mano. Otra victoria, otra victoria impresionante. Ya le saca 33 puntos a Dovicioso. Podría ser campeón del mundo la próxima semana en Malasia. ¡Ojalá! Estas son para acabar la opinión de Guardiola. Es patética la opinión de la gente por encima de las leyes. ¿Pero estamos locos o qué? Apunta Andrés. Más. Ahora Neymar es una especie a proteger, ¿no? Siempre lo ha sido. Hoy finalista de los premios de Best. A las 8 de la tarde en Mega. Vale, luego chiringuito. Hasta luego, chao. ¡Suscríbete!